Por el filo de la sierra Con un silbido de canto He corrido a un gallo fino Quiere escucharlo con vida Tomando un trago de vino Nacido allá en Chapotán Después vivió en Agua Blanca Entre pura gente brava Entre escuadras y la banda Traje de feliz se llama Lo cual es que era la blanca Anduvo de pistolero Porque quería progresar Bajo el fuego de vendralla Siempre se pudo salvar Anduvo en muchas hazañas Que nunca podrá olvidar El día 21 de julio Del año 49 Sus padres llenos de gozo Porque nacieron a frageles Nacían pura, muy humilde De adobar a las paredes Ahora vive en California Trabajando con odos Se retiró de todo eso Pero le sobra el balón Trae una super segunda Con cachal de oro al viejo Enamorado a las paredes Enamorado a las paredes Se llevó muchas mujeres Siempre anda muy bien tratado Mi buen amigo Mi buen amigo Traje de feliz Cuídense mucho pollita De caer entre sus redes Con cariño Con cariño me despido Cantándole a un gran amigo Por las buenas Muy sincero Como un diablo de enemigo Hay muchas cruces clavadas Que me sirven de testigo Que me sirven de testigo Si el gobierno era pagado Porque a Javier se llevaron Al gotas de los caneros El corrido dedicamos Sabemos que el buen amigo Nos costa y no nos rajamos Una llamada infragante Me levantó de la cama Yo destapé una bucana Y me dio la madrugada En la prensa Javier Torres En primera plan estaba En el avión lo trasladaron Muy tranquilo se miraba Pero un poquito más tarde Yo no vi que disparaba Pero fue por Televisa La noticia publicada Hacia el reclusorio norte Al gotas de Traladano Eran fuerzas especiales Militares preparados Quedan un buen poco de listo Porque les ha ido abonando Los gringos quieren que paguen Dinero que ya gastamos Porque les saqué billetes Que solo no me lo acabo Pero está bien repartido En el país mexicano Padre y cosi mujeres Y también mis pistoleros De la muerte me he escapado A la reja ya no hay miedo Yo sé que el pueblo lo quiere Que me dejen prisionero Para cantar el corrido Voy a afinar mi acordeo Recordar un buen amigo Que se llamó Juan Ayón Del estado de Durango De mucha resolución No quiero ofender a nadie Por lo que dice el corrido Aunque no vean chaparrito Este me lo hay decidido Al que le pone la mano El mundo lo ha despedido Manuel, Alejandro y Chilo Y Chimo son muy entrones Son los hermanos del Juan Son pinozcones polones Cuando los ven a los cintos Dicen ahí Van los ayones Siempre lo miran Traje con botas Y de Tejana Y de Tejana En puros carros de lujo Su pistola americana En las cachas Trae su nombre La bandera mexicana La bandera mexicana Me gusta que lo acompañe Siempre un conjunto norteño Que me toquen los amables Porque me gusta lo bueno Me gusta cumplir cuando hablo Cuando mi palabra empeño Adiós rancho de los virgen Del estadio de Durango Yo nunca te he de olvidar Yo siempre te he recordado Cuando me la me sepulta Ayer mi rancho adorado Ándale pues el calor Se me calentó el terreno A ver pa' dónde me pego Ya me ha hecho acá Para el muerte Civiles y del gobierno Es que no hayan los culpables Que a mí me ponen el dedo Me buscaban por mafiosos Me buscaban por mafiosos No sólo de eso me acusan A ver cómo me defiendo A ver cómo me defiendo Me sobran muchas excusas Aquí por estos lugares La ley en poco me asusta Por la prensa y por la radio Publicaron la noticia Publicaron la noticia Que soy un hombre buscado Que me tienen en la lista Dejen la publicidad Que no soy ningún artista Que no soy ningún artista Esos rifles más usuales Son los que están anotados Son los que están anotados Ahora que peguen el país Ya me mandó los soldados Ya me mandó los soldados y sentimiento. Porque ayer tarde a mi prieta la vio enojada. ¿Quién es este amigo que ayer te tenía abrazada? ¿Quién es este amigo que ayer? Pero hay que descarar que despedar a la mujer. Tú vienes a culpar Que yo de borracho viva Tú vienes a culpar Que yo de borracho viva Sírvame otra copa, señorita cantitera Que quiero olvidar la traición de esa mujer Se me calentó el terreno A ver pa' dónde me pego Ya me ha hecho acá varias muertes Civiles y del gobierno Es que no hay a los culpables Que a mí me ponen el dedo Me buscaban por mafiosos No sólo de eso me acusan A ver cómo me defiendo Me sobran muchas excusas Aquí por estos lugares La ley en poco me asusta Por la prensa Y por la radio Publicaron la noticia Que soy un hombre buscado Que me tienen en la lista Dejen la publicidad Que no soy ningún artista Esos rifles más usuales Son los que están anotados Que no soy un hombre buscado Que no soy ningún artista 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 Ya me mandó Ya me mandó los soldados Perroncísimo Señor Alberto Urán Para todos los que están en la lista Y saludos Que no soy bonito No no soy un norte Con todo lo que me ha dado a mujeres y el dinero Y nada me ha faltado, me voy para marcar Cuando me anda tocando Busca todo lo bueno, es un congenio ganado De las mujeres, de las bonitas, crecidos y enamorados Y lo que vale la pena Siempre lo tengo a mi lado Cuando voy a los calientes Siempre le apuesto a un gallo También me recuerdo el dinero A las patas de un caballo Que era pasión, mi buenita Traigo la troca del año ¡Aquí! ¡Eso es bien! ¡Aquí! 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 No quiero ofender a nadie por lo que dice el corrido Aunque no vean chaparrito, es que me doy decidido Al que le pone la mano El mundo lo ha despedido Manuel, Alejandro y Chilo y Chema son muy entrones Son los hermanos del Juan, son tinos, cones, polones Cuando los ven a los cintos Dicen ahí, van los saiones Siempre lo miran de un traje, con botas y de tejana En puros carros de lujo, su pistola americana En las cachas trae su nombre La bandera mexicana Me gusta que lo acompañe, siempre un conjunto norteño Que me toquen los amables Porque me gusta lo bueno Me gusta cumplir cuando hablo Cuando mi palabra empeño Adiós rancho de los virgen Del estadio de Durango Yo nunca te he olvidado Yo siempre te he recordado Cuando me la me sepulta Ay, en mi rancho adorado Ay, en mi rancho adorado Me gusta ser un pastor Acomando, trabajando, con suerte tendré dinero Para ayudar a mi gente, amigos y compañeros No quiero andarme escondiendo, enemigos y el gobierno Con lo poquito que tengo, yo nunca ando presumiendo No cuento con gente armada, será porque nada debo Así es que yo nada temo, con mujeres la entretengo Dicen que soy buena gente, honrado y buen caballero Y que además soy sincero, te muestro ser caballero Música Hay mucha gente envidiosa, sin de que otro hace dinero Buscan luego su amistad y resultan traicioneros Unos quedan sin fortuna, otros quedan en la cárcel Otros tienen mala suerte y se van al agujero Música Brincó las trancas un potro Matrero y bien educado Querían hallar a un culpable, la ocasión se ha presentado En la vaca California, los tenían encerrados Presidio de Mexicali Música Un corral muy respetado Música Los tenían prisioneros, por delitos federales Música Aunque no tenía culpa, eran muy grandes sus males Al visitar a un amigo, lo aprenden los federales Lo llevaron detenidos Música Con sus tratos especiales Música Querían echarle la culpa, de algo que habían agarrado El grande se haya venido Música Música Siempre triunfa la verdad, si resulta la inocencia Música Música Pierro se hallaba tranquilo Tenía limpia su conciencia Sabía que con su dinero, también con su inteligencia Tenían que dejarlo libre Música Por respeto a su presencia Por respeto a su presencia Música Lindas tierras, Michoacán Que ganas tenía de verlas Música Música De mi ranchito bonito Quiere andar en sus parcelas Yo soy libre como el viento Y a mi nadie me lleva Y el que lo quiera intentar Música Que se traiga cuatro velas Música Andaste con gallo fino No se vayan Enreda Música Dice que mejor se muere Si lo quieren Deja encerrar Yo soy libre como el viento Y nadie me ha de encerrar Solo en la caja de muertos Música Donde me hagan de encerrar Música Ya me despido de todos Adiós prisión de la baja Música Grábenselo en la memoria Que pierro nunca se raja Las rejas se están abriendo Porque ripó la marmaja Y un comandante de miedo Música Dicen que se dio de baja Música 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 Que vino de sus naciones ¡Let's go! Seca tu llanto, mandurno Con tu paño de todo lado Y acuérdate del colombo Con el que te has movilado Para lo que no se compara Con tu castillo dorado Ahora que tienes dinero Puedes comprar corazones Pero si viola la puerta Vas a perder tus millones Yo sigo siendo el cantante Que vende sus canciones Ahí está con vos, Jorge Gracias Gracias con vos, doctor Estamos En un palmito olvidado Hay una tumba escondida Que nadie lo ha visitado Aunque parezca mentira De un general retirado Voy a contarle su vida Voy a contarle su vida Trinidad era su nombre Y de esos apelativos Sabía manejar las armas Al ritmo de su gatillo Muchos perdieron la vida De esos apelativos De esos apelativos Y de esos apelativos Y de esos apelativos Que no se les aprendían Garza en silencio quedó Pero al momento decía, antes de ser mi linda La regla ya conocía, perdoniste el general Este es un hilo, la mía Se miraron uno al otro, todo en silencio quedó Y el general, el sargento, por el pello lo agarró Todo pasó también dentro, que uno de los dos cayó Solo un palacio se oyó, la bala silbó en el viento Reyes quiso disparar, pero falló en el intento Muerto cayó el general, huevo el balón del sargento ¿Dónde lo pensé que el general y el sargento? Ando borracho de celos y sentimientos Porque ayer tarde a mi prieta la vi enojada ¿Quién es ese amigo que ayer le tenía abrazada? Pero hay que declarar, que le traigo la mujer ¿Quién es ese amigo que ayer? ¿Quién es ese amigo que ayer le tenía abrazada? ¿Quién es ese amigo que ayer le tenía abrazada? Tú tienes la culpa Sirvame otra copa, señorita cantinera Que quiero olvidar la traición de esa mujer Por el filo de la sierra, bonitos se ven los pinos Con un silbido de canto, he corrido a un gallo fino Quiero escucharlo con vida Tomando un trago de vino Nacido allá en Chiapotán, después vivió en Agua Blanca Entre pura gente brava, entre escuadras y la banda Traje de feliz se llama Lo cual es que era la blanca Anduvo de pistolero, porque quería progresar Bajo el fuego de metralla, siempre se pudo salvar Anduvo en muchas hazañas Que nunca podré olvidar El día 21 de julio del año 49 Sus padres llenos de gozo Porque nacieron a frágiles Nacían pura muy humilde De adobe eran las paredes Ahora vive en California Trabajando con los dos Se retiró de todo eso Pero le sobra el valor Trae una super segunda Con cachal de oro al viejo Que enamorador ha sido Se llevó muchas mujeres Siempre anda muy bien tratado Mi buen amigo traje de desquidense mucho De caer entre sus redes Con cariño me despido Cantándole a un gran amigo Por las buenas voy sincero Como un diablo de enemigo Hay muchas cruces clavadas Que me sirven de testigo A ver, pues, con cojo Y ahí quedó complacido Para que desmene eso, venga De madresa por la espalda Hay un amor que se agreda Ayer recibí tu carta Donde me dices de miedo Hástima que esa tarde Tú me perdiste el dinero Tú ya conozcame y muerto La sobra de alguien manzano La sobra de alguien manzano Que no la manzano de oro Pero gozando mi mano La oque no se ponga Con tu castillo de oro Ahora que tienes dinero Puedes comprar corazones Pero si viola la fuerza Vas a perder los millones Yo sigo siendo el cantante Que digo de sus naciones Seca tu llanto Con tu paño de todos lados Y acuérdate del colombo Con el que te has movilado Para lo que no se compara Con tu castillo donado Ahora que tienes dinero Puedes comprar corazones Pero si viola la fuerza Vas a perder los millones Yo sigo siendo el cantante Que vive de sus canciones Ahí está, compadre, gracias Gracias, compadre, estamos Gracias, gracias Un abrazo, un abrazo, un abrazo Gracias, señor niño Gracias, señor Gracias, señor Gracias, señor Gracias, señor ¡Solta la canción mi equita, que se llama no crema! ¿Por qué parás? Tengo allí lo que te tengo, solo conteste, queda mi amor satisfecho, ¿por qué parás? Las sorpresas que me has hecho. ¡Solta la canción mi equita, que se llama no crema! ¡Solta la canción mi equita, que se llama no crema! ¡Solta la canción mi equita, que se llama no crema! ¡Solta la canción mi equita, que se llama no crema! ¡Solta la canción mi equita, que se llama no crema! ¡Solta la canción mi equita, que se llama no crema! ¡Solta la canción mi equita, que se llama no crema! ¡Solta la canción mi equita, que se llama no crema! ¡Solta la canción mi equita, que se llama no crema! ¡Solta la canción mi equita, que se llama no crema! ¡Solta la canción mi equita, que se llama no crema! ¡Solta la canción mi equita, que se llama no crema! ¡Solta la canción mi equita, que se llama no crema! ¡Solta la canción mi equita, que se llama no crema! ¡Gracias! 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 Que suerte me洞 que�iera eloma del vocês walk sin Te fui a conocer, si eres un brazo perdido Si no te fuiste a mí Y hoy vuelves demonios que hago 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 Candinas, muchas cantinas, recorro a ver el marco Estoy hasta el aeropuerto, no puedo caer más hueco Estoy hasta el aeropuerto, no puedo caer más hueco Estoy hasta el aeropuerto, no puedo caer más hueco La canción viejita que grabamos en mis primeros temas, en mis primeras grabaciones, se llama Si Me Sueño, es una canción viejita, pero muy bonita, que dice. Con mucho cariño para el cumpleaños, yo, a mi compa Jorge Durán, para todas las familias Durán que nos hicieron el favor de invitarnos a esta planta por acá conmigo con ustedes. Gracias, una vez más, se llama Si Me Sueño. ¿Quieres el gallo? ¿Quieres el gallo? ¿Me estás tomando delante mi gallo? A mí me sabe igual. ¡Vamos! 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 ¿Por qué me veo temer que es un viaje en el miedo que a cada momento te estoy recordando? Si después que me vayas me sueñas que es en una forma sincera Abrazándome, dando un beso Ay, no, 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 no Y en mi corazón hay tristeza Y mi alma de tanto llorar está muerta Por una ingranta mujer que me alejó Que nunca más voy a verla Eso se lo dejo a Dios Él borrará mi tristeza Si ya se fue que no sé Ya no voy a volver Y en fin no quiero que vuelva Dios mío, de compasión Te estoy pidiendo clemencia Dios mío, de compasión el orgullo de esta mujer sin conciencia. Eso se lo dejo a Dios. Él borrará mi tristeza. Si ya se fue, ¿qué le hacer? Ya no le devolveré. Y en fin no quiero que vuelva. Dios mío, tengo pasión. Yo también soy hijo tuyo y sufro por el orgullo de esa mujer sin conciencia. Yo también soy hijo tuyo. Ocaso, ayyos. Me gusta tener de a dos, me gusta tener de a dos Pero no andar batallando Cuando una me dice adiós, cuando una me dice adiós La otra ya me está esperando Por ahí, creme Lupita, por ahí, creme Lupita Me espirá de esos celestes Que sea morado de ser mío, que sea morado de ser mío Aunque la vida me cueste A la balcón pa' caballo, puro pa' arriba, viejón ¡Ay, ay, ay, viejón! ¡Eso le toca a los dedos! ¡Está viejón! Del cielo, viene bajando Del cielo, viene bajando Una blanca palomita La que le lleva y le trae La que le lleva y le trae Las cartas son mi Lupita Me gusta tener de a dos Me gusta tener de a dos Para no andar batallando Cuando una me dice adiós Cuando una me dice adiós La otra ya me está esperando ¡Ay, qué buena! ¡Thank you! ¡Adiós! Gracias Como perros llegaron al baile Maltratando y golpeando a la gente Buscaban en todos los rincones A un señor que no estaba presente En el rancho del Guamochilito El día martes de enero pasado Una boda y se celebraba De una hermana del señor amado Federales vestidos de negro Con apoyo de muchos soldados A su presa creían muy segura Pero el plan le salió equivocado Muchos de ellos su rostro ocultaban Con capuchos igual que bandidos No querían que se vieran sus caras Por temor a ser reconocidos Por la forma en que hicieron las cosas Demostraron tener mucho miedo Para ir a prender a un solo hombre Se comanda un batallón entero El gobierno es como la subasta Que se vende a quien damos dinero No confiesa aunque estés arreglado Pues ya ves como es de traicionero Del gobierno toma un tigre manso Del que no hay que esperar nada bueno Se confía así tensar tan las uñas Y se come hasta su propio dueño No confiesa aunque estés arreglado 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 Yo no sé por qué te quiero Ni por qué te conocí Si me ves que estoy sufriendo Y ni te acordás de mí Solo por quererte tanto Yo me eché a la perdición Porque tú me traicionaste Tú no tienes corazón Yo no sé qué tan negra es mi suerte Que no puedo alcanzar tu querer Yo quisiera mejor aceptarme Y dejar de tanto padecer Por eso quiero aceptarme Para nunca mal volver Y cuando lejos me encuentres Ya tendrás otro querer Yo no sé qué tan negra es mi suerte Que no puedo alcanzar tu querer Yo quisiera mejor ausentarme Y dejar de tanto padecer Yo no sé qué tan negra es mi suerte Veándele que se quedó Miami Oye Oye Y ¡Gracias! ¡Gracias!